La consultoría nutricional que le ofrece la clínica de medicina integrativa le ayudará a conocer en profundidad su oferta gastronómica, mejorar el servicio y poder asesorar a sus clientes de una manera más personalizada. Cada día hay más personas que acuden a restaurantes no solo por ocio sino por necesidad. Según el Ministerio de Agricultura, el 80% de los trabajadores, por ejemplo, tienen que comer fuera de casa. Nos enfrentamos a un cliente mucho más exigente. Ahora ya no se preocupa solo por el disfrute sino que también por su salud y pide calidad. Se preocupa por la composición del alimento, la elaboración del plato y a veces van un poco más allá. Quieren que el plato sea ligero, sea fit, sea antioxidante, sea equilibrado. Por eso cada día hay más restaurantes que solicitan una consultoría nutricional para poder elaborar alternativas adecuadas a la demanda de sus clientes. En la consultoría nutricional estudiamos su negocio, su clientela, sus instalaciones y el tipo de oferta gastronómica que tiene para esclarecer las necesidades de su empresa. Por ejemplo, hoy en día es muy necesario conocer bien los alérgenos que hay en tu carta y además la legislación obliga a que los señalicemos. Cada día somos las personas que tienen intolerancias y que también piden cuando van al restaurante propuestas con ingredientes que a veces no manejamos. Y también una asesoría nutricional nos va a ayudar a poder elaborar platos apetecibles con estos ingredientes. Se estudia la carta, la composición nutricional, hay quien quiere poner la composición nutricional, por ejemplo, de sus platos. Se diseñan nuevas alternativas que sean originales, creativas, según el mercado actual o ayudar a mejorar la presentación de los platos. Con la consultoría nutricional tu negocio mejorará y conseguirás fidelizar a tus clientes ofreciéndoles más calidad y salud. Gracias. Gracias. Gracias.